Bienvenidos a la clase 4 del curso Segunda en los Corintios y vamos a leer a partir del capítulo 3, vamos a comentar este capítulo tan importante para el ministerio cristiano. El apóstol Pablo escribe su carta con el propósito de defender su ministerio, de responder a las murmuraciones, a los ataques personales que había contra él, de parte de un grupo de miembros o liderazgo en la congregación de Corintios. El capítulo 3, su defensa, parte de su defensa lo hace a través de una lección, una lección sobre Moisés y sobre el Antiguo Padre y comparar el ministerio que él tiene pues con este gran ministerio que tuvo Moisés. Así que les invito pues a abrir sus Biblias en el capítulo 3 de Segunda a los Corintios. Estoy leyendo la versión de las Américas. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o acaso necesitamos como algunos cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Probablemente algunos predicadores o líderes cristianos llegaron a la iglesia en Corintios y ellos presentaron cartas que hablaban de sus ministerios, de sus obras. Eran hombres que llegaron a elogiarse a sí mismos por sus logros, por lo que habían hecho por la causa de Cristo. Y una de las cosas seguro que murmuraron contra el apóstol Pablo es que el apóstol no era un hombre, vamos a decirlo así, elocuente o lleno de gloria o sus logros eran minimizados. Pablo entonces escribe su defensa o da respuesta a esta situación diciendo que comenzaremos a recomendarnos a nosotros mismos. Y él dice en el versículo, en versículo 2, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. La recomendación o la obra o los logros que Pablo presenta en defensa o en respuesta de que él es un apóstol de Cristo, de que él es un verdadero discípulo de Cristo, enviado por Cristo mismo, como dije en clases pasadas, eran los mismos corintios, los mismos miembros de la iglesia, pues ellos habían sido evangelizados por el apóstol Pablo. Las recomendaciones tienen un propósito, pero en este caso, en este caso, la obra de Pablo está a la vista de todos y era sencillamente la iglesia misma de Corintio, la carta de recomendación de Pablo. Él no tenía que compararse con los otros y en el cual presentaban pues sus 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 obras como hechas por ellos mismos, ellos mismos se exaltaban y se y se gloriaban como lo dice el capítulo 10, ellos mismos se elogiaban, pero Pablo su elogio estaba en ellos mismos, en la iglesia misma, no se gloriaba sino en el Señor y se gloriaba como el Señor lo había usado para que la iglesia de Corintio fuera una realidad. Entonces, vuestras cartas sois vosotros. Qué interesante lo que dice aquí pues el apóstol el apóstol Pablo. Algunos algunos seguro compararon el ministerio de Moisés, un ministerio indudablemente glorioso, un ministerio lleno de poder, lleno de grandes manifestaciones, el ministerio de Moisés. Mientras que al compararlo con el del apóstol Pablo, seguro que ellos vieron pues, no tiene comparación con lo del apóstol Pablo. Recuerdan que cuando Pablo llega a Europa, se puede decir que es un ministerio un ministerio de grandes éxitos. él llega a Filipos y bueno, y luego pasa a Tesalónica, en Tesalónica es perseguido, él pasa a Berea y continúa la persecución, él huye pues hacia Atena y luego cae a Corinto. Y bueno, quedan pequeñas comunidades. Cuando llega a Corinto, el apóstol Pablo, él expresa que él llegó con mucha debilidad y temor. El apóstol Pablo no era un hombre que reflejaba poder, que reflejaba pues un hombre como dije pues elocuente de palabra, ¿no? El poder del apóstol Pablo venía de Dios, la confianza en sí misma era una confianza que venía de Dios y no por sus logros y no por lo que era capaz de el apóstol Pablo hacer. Entonces, a compararse con Moisés, con todo esa señal externa, bueno, claro, pareciera que el ministerio de Pablo fuera un ministerio menor, pero miren lo que él dice aquí, él está hablando de que su ministerio es un ministerio que viene también de Dios, como el ministerio de Moisés vino directamente de Dios, así también el ministerio de él tiene el sello, la garantía, el apoyo de Dios mismo, el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios que está en el ministerio del apóstol Pablo y toda la confianza que el apóstol Pablo tiene en sí mismo es la confianza que viene que viene de Dios y no de sus propias capacidades y interesante que lo compara con Moisés porque Moisés también fue un hombre que su confianza en sí mismo era muy muy pobre era un hombre que decía que no tenía palabras era un hombre tímido era un hombre que no se sentía competente o capaz de llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado sin embargo Dios lo invirtió de poder es Dios el que le dio tal confianza para cumplir la misión a la que fue Moisés encomendado y Pablo al igual que Moisés él no se siente con habilidades propias en sí mismo para para cumplir el ministerio al cual él ha sido encomendado o él ha sido llamado sino que esa confianza esa confianza proviene es de Dios igual todo ministro debe todo ministro debe poner su confianza total y plena no en sus habilidades sino en Dios mismo que es el que el que mueve y el que hace la obra instrumentos instrumentos de Dios como decía como decía el apóstol Pablo en su capítulo 3 de su primera carta en los corintios él decía que bueno que quien es Pablo ¿verdad? y quien no quien es Apóstolos instrumentos eran siervos siervos de Dios pero que toda la competencia venía de parte de Dios porque era Dios el que daba el crecimiento los logros son de Dios y no del hombre por eso podemos gloriarnos del Señor siendo pues manifiesto que sois cartas de Cristo estoy leyendo el versículo 3 redactada por nosotros no escrita con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo no en tablas de piedra sino en tablas del corazón humano hermanos Dios mismo está moldeando nuestras vidas por medio de su Espíritu Él ha puesto en nuestros corazones de nuestro ser sus leyes y podemos por nosotros mismos relacionarnos con el Padre por medio de su Espíritu el Espíritu Santo está en nosotros y en nosotros con nosotros y por nosotros así que podemos tener una relación plena perfecta íntima con Dios por medio de su Espíritu que nos ha sido dado Él ha puesto Él ha puesto lo de Dios es decir por medio de su Espíritu comprendemos al Padre bueno lo que tenemos que comprender del Padre porque el Espíritu es como nos relacionamos con el Padre por medio de Cristo tenemos una posición de Hijo y por medio de su Espíritu nos relacionamos con el Padre cuando Dios recibió cuando Dios le dio la ley a Moisés la escribió en tablas de piedra y las personas o el pueblo de Israel se relacionaba con el Padre a través de esa ley escrita en tablas de piedra y tenía un intercesor entre Dios y ellos que era Moisés pero ahora el ministerio de Pablo que es el ministerio nuestro es un ministerio del Espíritu es un ministerio que hace posible que cada creyente pueda relacionarse directamente con el Padre gracias a los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu Santo en el verso 4 y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros sino que nuestra suficiencia o competencia es de Dios el cual también nos hizo suficientes o competentes como ministros de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida lo que les estaba diciendo la competencia de Pablo la suficiencia de Pablo venía de Dios no de él no de sus habilidades por eso por eso les decía que Dios puede usar a cualquier persona siempre y cuando esa persona se convierta y se ponga su confianza en Dios cualquier persona ordinaria al estar con Dios se convierte en una persona extraordinaria porque grandes cosas hace Dios por medio de esa persona eso es lo que el apóstol Pablo pues está hablando acá lo que les he comentado que debemos poner nuestra confianza nuestra suficiencia o competencia es en Dios de ahí es que procede nuestra nuestra competencia nuestra capacidad de logro viene del Padre de las luces toda buena dádiva y toda buena obra procede del Padre de las luces y lo que comenzó en nosotros la buena obra que comenzó en nosotros la terminara entonces toda nuestra confianza debe ser puesta no en nuestras habilidades sino en Dios de ahí viene nuestra competencia Pablo habla de el nuevo pacto él dice que que él dice el versículo el versículo 6 el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto así como Dios escogió a Moisés para su misión Dios escogió a Pablo para llevar a cabo esa misión es una nueva misión y el apóstol Pablo muestra de que su ministerio es más glorioso que el ministerio de Moisés porque él dice acá el nuevo pacto no es de la letra sino del espíritu porque la letra mata pero el espíritu el espíritu da vida el nuevo pacto bueno la palabra nuevo es muy importante aquí la palabra nuevo es kaino del griego kaino hay dos palabras para describir nuevo uno es neo nuevo y kaino nuevo ambos significan nuevo pero en el caso de neo es nuevo en sustitución de lo que ya de lo que ya estaba por ejemplo si tengo una camisa vieja me compro otra camisa y ya tengo una camisa nueva es 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 una sustitución por algo que ya estaba algo de la misma naturaleza tengo una nueva camisa oye un nuevo un nuevo un nuevo tv un nuevo televisor o una nueva esta es mi nueva biblia ok entonces es nuevo de la misma naturaleza mientras que kaino es nuevo pero con una naturaleza diferente diferente ya es diferente en contenidos el nuevo pacto no es una sustitución de prácticas eclesiásticas bueno en el antiguo pacto se hacía tal cosa ahora en el nuevo se hace esto en el antiguo se hacía aquello ahora se hace esto otro no el nuevo pacto no consiste en sustituciones de prácticas eclesiásticas el nuevo pacto es de una naturaleza diferente el nuevo el antiguo pacto estaba basado en la letra y cuando la letra era desobedecida venía muerte de separación era necesario hacer sacrificios de animales de animales inocentes para que esa inocencia pasara a la persona que había cometido el delito o había desobedecido la letra de la ley y la culpa claro del hombre pasaba al animal y el animal recibía pues el castigo o el juicio por medio de su muerte ese era el ministerio de la letra es un ministerio de muerte pero el ministerio del espíritu es un ministerio de vida y esto es lo que es nuevo en este nuevo pacto de la redundancia es una naturaleza diferente al convertirnos en cristiano al comenzar esta vida nueva comenzamos una relación con el padre una relación como dije plena una relación de padre a hijo así como Dios Dios formó la familia Dios creó al hombre y la mujer y los unió según Efesios el capítulo 5 con el propósito de comprender esa relación que Dios tiene para con nosotros ese es el nuevo pacto una relación de padre hijo o una relación íntima como de el esposo y la esposa ese es el nuevo pacto que hace Dios él dice el escritor de Hebreos dice algunas cosas impresionantes y que son verdad porque están escritas permítanme permítanme leer en Hebreos el capítulo 8 de Hebreos dice en versículo 7 pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto no se hubiera buscado lugar para el segundo ahora en que consistía el defecto no en la ley porque la ley es perfecta que convierte el alma dice el salmo 19 la ley es perfecta viene de Dios es perfecto pero había un defecto y ese defecto estaba en el hombre y ya lo vamos a ver como como el escritor de Hebreos lo desarrolla dice el versículo 8 él toma textos del antiguo testamento especialmente del libro de Jeremías él dice porque reprochándolos él dice mirad que viene el día dice el señor en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá fíjense otra vez la palabra la palabra nuevo aquí al igual que el segundo de Corintios cuando se refiere al pacto de hoy el pacto que Dios ha hecho con su pueblo al pacto por el sacrificio de Cristo usa la palabra cainó nuevo nuevo en naturaleza recuerden siempre eso nuevo en naturaleza él dice dice el escritor de que estableceré con la casa de Judá un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto dice no como el pacto que hice con sus padres y aquí aquí vemos que es de una naturaleza diferente no es así no es no es no es como el acuerdo o el pacto el testamento que hice con la casa de Israel es algo diferente es algo distinto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque no permanecieron en mi pacto voy a hacer un nuevo pacto dice el señor no como el que hice con Israel por medio de Moisés es que ellos no permanecieron en mi pacto era allí el defecto ellos no permanecieron entonces él va a hacer Dios va a hacer un nuevo acuerdo un nuevo pacto en el cual permanezcamos en su relación por eso es que dice aquí más adelante porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el señor es triste porque sabemos la historia del pueblo de Israel como el pueblo de Israel fue arrasado por naciones extranjeras los asirios como destruyeron a las tribus del norte los babilonios como arrasaron y acabaron con la nación de Israel y fueron llevados cautivos los sobrevivientes los más fuertes y jóvenes fueron llevados cautivos por eso es que que Dios dice que que yo me desentendí de ellos porque en que consistía el antiguo pacto sencillamente si ustedes guardaban mis estatutos si ustedes guardan mis estatutos mis mandamientos mis preceptos mis leyes yo seré yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo ustedes serán mi especial tesoro si ustedes guardan guardan mi pacto bueno guardan mis mandamientos este es el pacto que Dios hizo hay un texto del peronomio donde dice que si no guardamos sus preceptos malditos malditos somos en nuestra entrada en nuestra salir en el vientre de nuestras esposas en la tierra este se habrá maldición si no permanecemos en su pacto en eso consistía el antiguo bueno pero el nuevo pacto no es así no lo es el nuevo pacto es tan es verdad lo que dice la palabra pero a algunos les cuesta creerlo aceptar lo que sea así eso es lo que es el nuevo pacto continuamos leyendo lo que dice aquí el escritor de Moisés algunas cosas lo toma el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3 como hemos estado estudiando dice versículo 9 otra vez no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí yo me desentendí de ellos dice el Señor porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos recuerden que que en el antiguo pacto la manera en que se relacionaba el pueblo de Israel era por medio de ese puente que eran los sacerdotes y había que acercarse a los sacerdotes para para poder relacionarnos con Dios y una vez al año el sumo sacerdote entraba y si Dios estaba de acuerdo con el sacrificio el sumo sacerdote salía vivo de el lugar santísimo pero si no allí morían amarraban su pie con una cuerda porque nadie podía entrar al lugar santísimo sino el sumo sacerdote una vez al año ese era y bueno los alaban con con la cuerda atada al pie si Dios no aceptaba el sacrificio era un pacto realmente difícil de cumplir de llevar por parte del hombre el antiguo pacto tenía un propósito hermanos y era mostrar la santidad de Dios el carácter de Dios y cuando uno compara el carácter de Dios con nuestro carácter bueno no es como comparar el águila americana con Murciela para nada pues hay comparación entre la santidad de Dios el carácter de Dios y el carácter de nuestro ese era el propósito pero ahora en el nuevo pacto hay una relación ya personal puedes puedes relacionarte la palabra conocer es sinónimo de relación entonces puedes relacionarte directamente con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo por el poder de su Espíritu pero miren lo que dice más adelante porque aquí está la esencia de este nuevo pacto por eso es que Pablo dice el Espíritu en el nuevo pacto el Espíritu da vida pero la letra mata hablando del antiguo escuchen el porque en la vida dice versículo 12 pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados ay hermano miren la versión Reina Valera del 60 dice seré propicio a sus injusticias y la palabra propicio su significado es quitar la ira quitaré la ira de ellos de los que entran en esta nueva relación en este nuevo acuerdo en el nuevo pacto quitaré mi ira sobre ellos en el antiguo pacto no era así Dios se desentendió de ellos la ira de Dios el juicio de Dios vino sobre ellos que glorioso es el nuevo pacto Dios es propicio a nuestras injusticias Dios quita su ira de nosotros en el nuevo pacto él no se va a desentender de nosotros hermano que gloria a Dios que que grande que 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 grande es su misericordia es por eso que la versión de las Américas habla de la misericordia pues tendré misericordia de sus de sus iniquidades tendré misericordia y la siguiente frase y nunca más me acordaré de sus pecados y nunca más eso es lo que es el nuevo el nuevo pacto nunca más Dios va a acordarse de nuestros pecados por eso es que Pablo escribe estar siempre gozosos estar siempre gozosos regocijados en el Señor siempre que yo pido hermanos que que su espíritu en nosotros como escribió en el capítulo 2 de 1 de Corintios nos muestre lo que hemos recibido de parte de Dios me temo como lo dice más abajo el apóstol Pablo al final del capítulo 3 el entendimiento está embotado y pocos conocen realmente el nuevo pacto y viven angustiados o amargados o inseguros porque no saben si realmente son salvos o no porque conocen su vida pero si comprendieran lo que es el nuevo pacto tendríamos paz por eso Pablo le escribe a los romanos tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo somos justificados por la fe Romanos 5 1 somos justificados por la fe y tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo vamos voy a ahondar más en este tema que es la esencia del nuevo testamento la esencia del nuevo pacto voy a abordar más en este tema cuando veamos el capítulo 5 de su segunda carta bien vamos a culminar pues la clase de hoy volviendo a segunda de Corintios 5 para que veamos el contraste que Pablo hace del nuevo y el antiguo pacto y el habla de que somos ministros somos siervos suficientes competentes del nuevo pacto y recuerden que esta suficiencia viene de Dios no de nosotros no de nuestra estabilidad viene de Dios dice versículo 8 vamos vamos a leer vamos a leer nuevamente versículo versículo 7 y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía como no será aún con más gloria el ministerio del espíritu recuerdan que cuando Moisés Moisés su físico fue transformado en la presencia de Dios cuando estuvo esos 40 días en el Sinaí recibiendo pues la ley y las tablas de piedra y su 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 transformación física estaba tuvo que cubrir su rostro a causa de la luz que había que había en él ahora luz que se iba desvaneciendo ¿no? se iba desvaneciendo esa luz y era como un símbolo de que también es un pacto que Dios estaba haciendo con ellos pero un pacto que se iba a desvanecer en el tiempo un pacto que no iba a permanecer ya dando pues con estas ilustraciones Dios de que era temporal este acuerdo con el hombre versículo 8 como no será aún más con gloria el ministerio del espíritu porque si el ministerio de condenación tiene gloria mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa es decir al comparar al comparar el antiguo pacto con el nuevo pacto realmente dice la gloria se queda pequeña del antiguo pacto en comparación con la gloria del espíritu el ministerio de Pablo el ministerio de nosotros es un ministerio aún más glorioso que el ministerio del Moisés y hay que ver que fue glorioso y hay que ver como Dios transformó a Moisés y eso es lo que Pablo está hablando también de nuestra transformación leamos dice versículo 11 porque si lo que se desvanece fue con gloria mucho más es con gloria lo que permanece teniendo por tanto tal esperanza hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse pues solo en Cristo es quitado y hasta el día de hoy cada vez que se lee a Moisés un velo está puesto sobre sus corazones pero cuando alguno se vuelva al Señor o se convierta al Señor el velo es quitado amén amén bueno sucedió pues sucedió en los tiempos de Pano como como los judíos tenían el velo puesto no podían ver la gloria de Cristo los judíos lamentablemente ellos ellos no comprendieron que Dios mismo les visitó en la persona de Cristo ellos no comprendieron eso no comprendieron la gloria de Dios en Cristo y él dice también que que endurecieron sus corazones tenían los corazones no aptos para recibir la nueva enseñanza el nuevo vino el corazón es como el obre ¿verdad? necesitamos un corazón nuevo para esta nueva enseñanza que viene de parte de Dios en Cristo Jesús versículo 17 ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad la verdadera libertad está en Cristo el mismo dijo y os haré libre si permanecen en mi palabra serán verdaderamente libres la verdadera libertad hermanos está en Cristo es un buen tema para hablar sobre lo que significa la libertad y lo que significa ser libre en Cristo daremos un comentario acerca de eso en la próxima clase voy sencillamente a terminar este verso 19 que es muy hermoso este pasaje y nos habla de la transformación de la transformación dice pero nosotros todos con el rostro descubierto contemplando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor el Espíritu al igual que Moisés fue transformado en la presencia de Dios y esa transformación se mostró por la iluminación de su rostro así también nosotros somos transformados de gloria en gloria al fijar nuestra vista en el Señor Jesús y ese significado de fijar nuestra vista en el Señor Jesús es contemplar constantemente no es como fijar la vista y quitarla sino mantener nuestra vista fija en el Señor y es cuando contemplamos a Cristo Jesús cuando contemplamos su gloria la gloria de Dios es allí que esa gloria es transferida a nosotros y somos transformados a su imagen hermanos que Dios los guarde y les bendiga y continuamos en la próxima tarde